Hola, el día de hoy nos dimos cuenta que teníamos un pequeño problema con hormigas. En esta maceta, donde se encuentran estas mamilarias, tenemos un nido de hormigas. Entonces, se nos hizo muy extraño e interesante hablar sobre este tema, ya que muchas personas sabemos que tienen este mismo problema y sería bueno conocer más acerca del beneficio que tienen las hormigas o qué tan perjudiciales pueden llegar a ser. Entonces, de eso tratará el video de hoy. Espero que les guste. Y pues ahorita vamos a mover la maceta para ver qué tan grande es el nido. Al retirar la maceta de su lugar, podemos dar cuenta que es bastante grande ya el área que estas hormigas tenían aún afuera de la maceta. Entonces, si se pueden dar cuenta, todo esto es parte de su nido. Lo que ellos han acumulado para poder sobrevivir. Tal vez debajo de esta maceta hay más. Miren. Entonces, ahí estaba el verdadero nido y pues sí es un problema porque estas hormigas hasta cierto punto nos ayudan al control de algunos áfidos o pulgones porque se alimentan de ellos, pero cuando están en nuestras macetas no es tan bueno porque llegan a veces a dañar las raíces o el sistema radicular, haciendo como ellas, juntan sedimentos, hojas, partes de hojas, partes de tierra, un montón de, se podría decir que juntan un montón de alimento. Esto genera que el sustrato de nuestras suculentas o de nuestros cactus se compacte y al momento de nosotros regar, el sustrato queda por mucho tiempo húmedo y esto nos genera, por obvias razones, una pudrición. Esto no nos beneficia, no nos beneficia. Esto obviamente es un problema. Un problema serio que debemos de resolver. Entonces, como primer método para contrarrestar este problema sería quitar o limpiar el área donde están estas hormigas, que en este caso sería aquí. Ahorita ellas ya se perturbaron por el movimiento que hicimos. Entonces, hay que estar atentos para que no nos piquen tampoco, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros limpiamos el lugar de donde ellas están, ellas al ver que ya no tienen un hogar o un lugar donde vivir, seguro y tranquilos se van a ir a otro lugar. Nosotros no vamos a echar ningún insecticida, ningún tipo de químico porque no es necesario. Si fuera mucho, 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 sí es recomendable hacer algún tipo de control de este tipo. Pero, pues en nuestro caso solo sería esto de aquí. Entonces, las hormigas se van a ir, irán a otro lado donde puedan estar mejor. A ellas les gusta esta área de aquí porque hay un calor considerable, hay bastante alimento y nadie las molesta. Entonces, les gusta estar aquí. Aquí se puede ver que ellas estaban alimentándose de algunas, se podría decir que una plaga que estaba atacando esa planta y ellas se estaban alimentando de eso. Entonces, al momento de quitar el área donde ellas estaban, pues ellas se van a ir o se van a alejar con base al tiempo, ¿verdad? Ya mañana o pasado ya estas hormigas ya no van a estar aquí. Lo que sí nos preocupa es cómo puedan estar estas macetas por dentro. Porque, si se dan cuenta, están, o sea, por menos esta no. Este sustrato se ve bien, pero sí tiene hormigas. En cambio esta, hasta encima del cactus podemos ver que ya se estaban subiendo las hormigas con su nido. Entonces, eso sí no está bien. Eso quiere decir que adentro de esta maceta hay una infinidad de hormigas. Entonces, tenemos que hacer un trasplante para poder limpiar el suelo de estas hormigas. Miren cómo hay ahí. Y hay que tener cuidado de que no nos piquen. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ah, creo que vamos a tener problemas. Tengan cuidado porque las hormigas pican duro. Ay. Vamos a necesitar un poco de ayuda. Vamos a utilizar este trapito para no dañar las espinas de nuestro cactus. Y lo vamos a voltear. De esta manera. Si se pueden dar cuenta. Vamos a ver. En el interior de la maceta entre la tierra se pueden ver que hay muchas hormigas. Entonces, eso es lo que matan nuestros cactus o nuestras suculentas. Porque ellas, estas hormigas, juntan muchos sedimentos. Nos juntan muchas pedazos de hojitas, pedazos de comida que van recolectando y lo van poniendo en sus nidos. Y esto lo que nos genera es que nos hace un suelo muy denso, muy pesado, que al momento de regar continúa por mucho tiempo húmedo, como se pueden dar cuenta en este caso de aquí. Esta maceta la regamos hace como unos cuatro días y si se dan cuenta la humedad que tiene es muy elevada. Porque, como les digo, el suelo está muy saturado y esto nos genera pudriciones. Entonces, vamos a evitar que este cactus, esta colonia ya de cactus de gran edad, se pudra. Porque logramos encontrar el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a limpiarlo teniendo cuidado con las hormigas. Entonces, vamos a quitarle la tierra y las hormigas, pues, obviamente al ya no tener un lugar donde vivir, se van a trasladar hacia otro lugar. Entonces, vamos a dejar nuestro cactus en un lugar sombreado, como con cualquier trasplante normal. Vamos a dejar que se recuperen las raíces y, posterior a eso, lo vamos a sembrar ya otra vez, puede ser en la misma maceta. Miren, me está picando una hormiga. Me está mordiendo. Ya me mordió dos veces. Están muy enojadas. Una cosa importante que les quería comentar era que estas hormigas nos ayudan a distribuir la cochinilla de planta a planta. Es un problema bastante serio porque, digamos, si nosotros tenemos cochinillas en una de nuestras plantas y tenemos hormigas, estas se van a encargar de transferirlas a otras plantas. Entonces, no me pregunten cómo ni por qué, pero eso ha pasado, eso he estudiado yo y sé que me he dado cuenta que eso pasa. Si se dan cuenta, todavía hay hormigas por ahí dando sus vueltecitas. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Después de varios días de tener esta planta sin tierra por el problema de las hormigas, pues ya logramos que se fueran de nuestra planta y ya las tenemos, ya las sembramos aquí. Le cambiamos maceta para una más ancha y pues así se ve nuestra planta. Es una colonia de mamilarias y pues aquí va a estar un tiempo. Esperemos que ya no sigan los ataques de las hormigas, pero pues igual esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva cualquier duda, sugerencia o comentario, por favor hacerla en la caja de los comentarios. Esto ha sido todo y hasta la próxima.